Estos objetivos de desarrollo sostenible se dividieron en cinco grupos. Uno de los grupos es personas, y dentro de ese subgrupo de personas se divide precisamente en erradicar la pobreza extrema, como te comentaba, también un programa que se llama Hambre Cero, Salud y Bienestar, y también viene Educación de Calidad y, bueno, Equidad de Género. Dentro de estos cinco grupos, si extraemos el de salud, abarca todos los aspectos. No nada más estás hablando de salud, de atención médica, el proporcionar medicamentos, tratamientos, salud reproductiva. No, también se están enfocando a una salud mental, a una salud integral, a una salud en los alimentos que tú consumes, y a la vez en otro rubro también tienen lo que es consumo responsable y cuidado precisamente de los ecosistemas terrestres y marítimos. En ecosistemas terrestres y marítimos, obviamente la siembra y la pesca. Recaen en lo que es nuestra alimentación y en consumo responsable, la forma de elegir precisamente, como tú bien lo apuntas, qué es lo que vamos a consumir. Inclusive, en el apartado de lo que es erradicar el hambre, también vienen estrategias para no desperdiciar alimentos. Y aquí es súper importante cómo tenemos que cobrar conciencia, no solamente las grandes industrias, las empresas, los mercados, todo lo que es el ámbito comercial, sino que la ciudadanía en general tiene que saber elegir de mejor manera lo que va a consumir. En relación con la pregunta directa, ¿cómo podemos nosotros contribuir y poder hacer nuestra alimentación sustentable? Bueno, es simplemente cuestión de cambio de hábitos y un poco de información, porque todos lo podemos hacer. En nutrición, nosotros a través de ti estamos aprendiendo a alimentarnos de manera sana, a cuidar nuestro cuerpo y a saber elegir. Bueno, es aprender también a revisar etiquetas, empaquetado, y cambiar un poco la comodidad de ir o de pedir por teléfono, en redes sociales, el alimento, y nosotros acudir a elegir lo que vamos a comprar. Tomate, cebolla, de alguna manera también lo que es el huevo, ¿sí? Se está haciendo una división en granjas y en lo que es productos orgánicos, en donde los pequeños productores están haciendo un esfuerzo para que llegue a tu mesa, para que te puedan vender productos con la menor cantidad de fertilizantes, y en muchos de los casos, quiero que sepas, sin fertilizante alguno, lo cual es muy bueno para nuestra salud, y obviamente podemos obtener los nutrientes de manera efectiva, nuestro cuerpo no los va a agradecer. Entonces, aquí se abre una gama también de aprender, de informarnos y saber elegir, pero vamos más allá, yes. Fíjate que aquí, lo interesante de todo, la gente está aprendiendo a cosechar sus propios alimentos. Qué interesante ha sido esto y qué impacto ha tenido esta información, estos objetivos de desarrollo sostenible para lograr la Agenda 2030, que los estados, los municipios, las localidades, se han dado la tarea para que tú y yo y todo mundo aprendamos a realizar huertos urbanos. Pareciera que es, repito, una moda, pero no. La finalidad es que estemos en un ambiente de alguna manera sustentable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!